Habla que la consellería de Oltra dio consignas para tratar como mentirosa a la menor de la que abusó su marido, el marido de Oltra. Aquí no tendría que intervenir la señora Irene Montero y no meterse en el caso de Rocío y Antonio David, porque el marido de Oltra ha sido ya condenado precisamente por abusos a una menor y era la consejería de Oltra la que tenía la responsabilidad de cuidar de esta menor, ¿no? Claro, este es un asunto delicadísimo y es un asunto delicadísimo que afecta a una persona, a una niña, a una menor, que está efectivamente, como tú estás comentando, bajo tutela del aparato estatal. Bueno, ¿quién tiene la competencia para esta tutela? En el caso de los centros tutelados de menores, lo tiene directamente la consejería. ¿Quién era la consejera de Igualdad en aquel momento? Pues cuando sucedieron estos hechos, la consejera de Igualdad era Mónica Oltra. ¿Quién es la persona que hizo los abusos? Pues la que en aquel momento, ahora ya no, pero en aquel momento era el marido de Mónica Oltra. Entonces, claro, la sentencia no solamente le condena a cinco años a esta persona por abusar de una menor. Esta persona, no voy a describir porque de verdad que es una cosa no sabunda, pero esperaba que se quedase cuando tenía un comportamiento malo esta persona hay que tener en cuenta que estamos hablando de centros de tutela de menores. Pues lógicamente, los chavales que van allá muchas veces tienen un entorno marginal y lógicamente no son chavales ejemplares. Pero vamos, digo yo que estaremos todos de acuerdo en que lo que no pueden es sufrir un castigo adicional y una barbaridad de abuso sexual por culpa de los propios educadores o de los cuidadores. Bueno, pues cuando era castigada, el castigo que le aplicaban o uno de los castigos que le aplicaban a esta pobre chavala era llevarla a dormir separada del resto de sus compañeras. Y en ese momento, el que era en aquella ocasión el marido de Mónica Oltra aprovechaba, esperaba que se quedase dormida y hacía todo tipo de barbaridades con las manos de la niña. Es decir, es un caso nauseabundo. Pero claro, es lo que tú estás comentando. La sentencia ratifica porque se pidió repetir el juicio y efectivamente se repite el juicio y le vuelven a condenar. Pero lo que dice la sentencia es que observa un patrón de comportamiento muy peculiar, lo dice poco menos que con insinuaciones, en toda la gente que ha testificado por parte o del centro de tutela de menores que dependía de la consejería o de la propia consejería. Y es que ese patrón, y dice él literalmente en realidad una consigna, hablo de palabras textuales utilizadas en la sentencia, corresponde a una intención muy clara, que es restarle credibilidad al testimonio, a la denuncia que estaba lanzando la menor de que estaba sufriendo abusos sexuales. ¿Qué ocurrió? Y lo dice también la sentencia. Que fruto de eso, lo que podría haberse convertido en una denuncia que hubiese habilitado todo el sistema de protección de la menor para cortar cuanto antes la situación por la cual ella estaba sufriendo los abusos, pues no se puso en marcha. Resultado, la falta de acción, la inacción por parte de esa consejería, que la lideraba Mónica Oltra, pues ha supuesto que evidentemente esta pobre chica sufriese durante demasiado tiempo ese tipo de barbaridades. Claro, y cuando resulta que la sentencia condena al que en aquel momento era el marido, pues con todos mis respetos saltan todas las alarmas, todas las alarmas. Y tienes toda la razón, estamos viendo este caso multiplicado en la comunidad valenciana. No es ni por lo más remoto el único caso que ha habido de abusos sobre personas, sobre menores que están en centros de tutelas. Lo hemos visto en Baleares, ha habido denuncias en Andalucía. Entonces ya está bien con esta historia. O sea, exactamente para qué tenemos un Ministerio de Igualdad. ¿Para qué? ¿Para que esté sacándonos los famosos informes estos de que el Rosa consigue colapsar el cerebro de las niñas porque es una imposición del heteropatriarcado? ¿Para eso tenemos el Ministerio de Igualdad? ¿O lo tenemos para que defienda a las niñas, a las mayores también, por supuestísimo? Pero es que las mayores pueden acudir, pueden denunciar. Cuando no hay una denuncia porque se sienten coaccionadas, pues claro que tiene que intervenir la fiscalía, para eso tiene capacidad. La policía, me parece de maravilla. Pero ¿y en el caso de las más desprotegidas, que son las menores? ¿Por qué no se les está dando esta asistencia? Claro, qué casualidad que la mayor parte de estos casos de denuncias que no han tenido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Igualdad corresponden a dos comunidades autónomas, Baleares, gobernada por el Partido Socialista y con respaldo de Podemos. Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Socialista, con compromiso y respaldo de Podemos. Oye, qué casualidad. ¿Y quién es la persona que tendría que estar tutelando y vigilando para que no ocurra nada de esto y defendiendo y dando todas las armas para que se puedan defender judicialmente y fácticamente a estas niñas? Quien ha el ministerio de la lideresa, porque ya tenemos al líder macho alfa, que ahora está de campaña por Madrid, pero tenemos a la segunda persona al frente de Podemos, a Irene Montero. Y a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Que los más desfavorecidos, las más desfavorecidas, estas niñas, menores de edad, se quedan sin su tutela y sin su protección. Hombre, da una vergüenza que no quiero ni contaros. Hombre, da una vergüenza que no quiero ni contaros.